Todo lo que vemos es la obra de Dios, es el espíritu que Dios pone en los hombres e impulsa nuestro caminar. Víctor Raúl Lozano Ibáñez siguió ese rumbo de trabajo continuo y de entrega a los demás. Estas palabras fueron parte de la homilía del padre Oscar Murillo durante la misa por los dos años de fallecimiento del ex-rector de la UPAO. Profesionales, trabajar todos, como lo hizo don Víctor Raúl, trabajar por el bien de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, que haya profesionales como él, como muchos, que sepan dar lo mejor de sí, que sepan ofrecer lo mejor de sí en el caminar hacia él. Que todos lo amamos como hermanos. Tras la ceremonia religiosa, Daniel Hidalgo Gamarra pronunció un emotivo discurso, donde recordó al doctor Lozano como un hombre virtuoso, de ideales y de compromiso, que vivió soñando en la construcción de una sociedad mejor. Y que en las instituciones, que las conforman los hombres, también debe reflejarse en eso que es la gratitud. La gratitud que nos enaltece, tiene que ser un código de vida en todo hombre de bien. La gratitud es contraria al olvido. La gratitud revela siempre a los grandes partidmas. Y por eso hoy recordamos a don Víctor Raúl Lozano, como hombre virtuoso, con ideales y con compromiso, que vivió una permanente lucha contra el tiempo, para sacarle el máximo de provecho. Y aquí, todos pudimos ser castigos de su incondicional entrega, que amargó una perfecta simbiosis. Un recuerdo que permanece en quienes continúan en Laupau, y que quedó reflejado en el cuadro pintado por el artista Rod Martin, y fue entregado a la familia del ex-rector. En todos los lugares, en todos los ámbitos donde él se ha desempeñado, siempre ha tenido la mirada muy fija en el que más necesita. Y en todos esos estadios de su vida, él siempre se ha preocupado por servir. Servir a los demás. Ese era su lema. La vida para él no tenía sentido, sino era una vida de servicio a quien realmente lo necesitaba. Hay dos legados fundamentales de nuestro querido ex-rector. Primero, la creación de nuestra universidad, por la que él abogó desde un inicio, desde los años 87, 88. Y en segundo lugar, la obra que se ve. La primera universidad privada puesta al servicio de todos los jóvenes estudiantes de la región. Y no solo de la región de La Libertad, sino de toda la región norte y del país. Especialmente en la implementación de sus equipamientos, de sus laboratorios, de este local mismo que tenemos. Y también incluso cuando tenemos un lindo local en Lima, tiene Lopau, gracias a él. Y más aún, gracias a su creatividad de él como rector, tenemos nuestra filial en Piura. Y precisamente hasta el último momento, él me llamó a colaborar con él en la cuestión de investigación, como vice-rector académico también. Entonces yo me siento muy ligado a él. Y tenemos gratos recuerdos de su vida, de su obra, y más que todo de su ejemplo, a la sociedad y también a nuestra misma universidad. La gratitud aflora en cada uno de los miembros de la Lopau, en memoria a una vida fecunda y solidaria, como la del ex-rector Víctor Raúl Lozano Ibáñez, que ya goza de la gloria eterna. Así es, nos ha dejado su obra, nos ha dejado su huella, por la cual estamos caminando. Definitivamente nos hace mucha falta, porque él era un hombre muy visionario, pero ahí estamos tratando de hacer realidad lo que él nos dejó. Su humildad, su grandeza y su sencillez realmente y preocupación por el éxito de nuestra universidad, Antonio Noruego, un gran amigo y un gran hermano. Su nobleza y la interesa por siempre llevar adelante los planes de esta universidad y sobre todo por el bienestar de la comunidad universitaria. Siempre vamos a tener presente a don Víctor Raúl, por la grandeza de su espíritu y por su empeño. Realmente ha sido una persona que todos creo que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de él, de poder conversarle y tener alguna oportunidad de acercamiento. Recordamos esa entrega que él tenía a todas las personas. Es una persona que yo la recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto y como si hubiera sido ese apoyo de padre que estuvo en el momento que yo necesité. Gracias. 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 Gracias.